¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la prehistoria. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en tres grandes periodos. El Paleolítico, el Neolítico, y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¡Qué va! Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares, y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban. Y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8.000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería. Y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Entonces, ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más, cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento, cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria. ¡La Edad de los Metales! Que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre. Luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro. Un mineral mucho más abundante y, por lo tanto, más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades. Y surgen inventos, como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la edad de los metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones, que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande, hilitos, piedras. El megalito más sencillo era el menir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo. Pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La edad de los metales acaba 4.000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la edad de los metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.